Yo me llamo Lauren Allende, soy en estos momentos profesor de la Escuela de Artes y Oficios y llevo muchos años dedicado a la impresión de diferentes especialidades de la gráfica. He trabajado siempre a nivel muy profesional, con maquinarias sofisticadas. Esta era una oportunidad de poder hacer un taller de autoedición, es decir, de poderse fabricar uno mismo la maquinaria, también las matrices, los elementos que se van a utilizar para hacer imágenes, hacer series o de alguna manera imprimir. Y la idea es hacer algo sencillo, muy básico, intentar que las cosas que se vamos a utilizar sean fáciles de comprar o, digamos así, de utilizar y incluso de reutilizar, buscar, no digamos en el mercado, sino incluso en la ferretería, en la tienda de telas, materiales que nos pueden servir. Sustituir esos materiales con marca o con una serie de firmas por otros que están más al alcance de los creadores o de los interesados. Gracias.